Bueno, opa, Pulvito, se armó. ¿Tenés partido? Siempre lo mismo, están de vivos, mis amigos están de vivos, no voy nada, no voy nada. Pero ¿cómo no vas a hacer deporte y con amigos? No, no es el deporte, Marini, siempre me hacen lo mismo, me invitan, ¿para qué? Ah, calculanos cuánto es la cancha, por cabezas, todo porque saben que me estoy preparando para las preguntas de matemáticas del Sabelo, entonces me agarran a mí, no, no. Sí, porque a partir del 1 de septiembre tendremos aquí en Televisión Nacional adolescentes de liceos y UTU de segundo año que competirán de todo el país en Sabelo.